¿Quién es el que anda aquí? Es Cricri, es Cricri, es Cricri, ¿Quién es ese señor? Es Cricri, es Cricri, es Cricri, Es Cricri Que dejen toditos los libros abiertos Ha sido la orden que dio el general Que todos los niños estén muy atentos Las cinco vocales van a desfilar Primero verás que pasa la A Con sus dos patitas muy abiertas al marchar Ahí viene la E alzando los pies El palo de en medio es más chico como ves Aquí está la I, la sigue la O Una es flaca y otra gorda porque ya comió Y luego hasta atrás llegó la U Como la cuerda con que siempre saltas tú ¡Gracias! ¡Gracias! Primero verás que pasa la A Con sus dos patitas muy abiertas al marchar Ahí viene la E alzando los pies El palo de en medio es más chico como ves Aquí está la I, la sigue la O Una es flaca y otra gorda porque ya comió Y luego hasta atrás llegó la U Como la cuerda con que siempre saltas tú ¡Gracias! 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 Por favor! ¡Gracias! 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 Y dice, vale, bueno, con la Castilla, ¡Gracias! 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 ¡Laensen! ¡Uso! ¡Y, que se la lleve a colar. Dí por qué, dime abuelita, dí por qué eres viejita, dí por qué sobre las camas ya no te gusta brincar. Dí por qué usas los lentes, dí por qué no tienes dientes, dí por qué son tus cabellos como la espuma del mar. Vis y fútbol. Siempre está junto al calor, igual que tú. Dí por qué, frente al ropero, donde hay tantos letratos, dí por qué lloras al rato. Dime abuelita, por qué. 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 Conejo, por el trigal, a mi malejo, ven hacia acá. Hola, conejo, ¿cómo te va? Conejito, ¿cómo te llamas? ¿De dónde vienes? Por favor, di en el fresco, bajo las ramas, platicaremos. Ven por aquí a mi amiguito, de cola blanca, en una banca lo hice sentar, pues el conejo venía de lejos, muy fatigado de caminar. ¡Gracias! Es lo que quiero, dijo el viajero, con ilusión. Una lechuga, verde y sabrosa, esa es la cosa que quiero yo. Pues lo siento mucho, conejo, es imposible, ¿qué puedo hacer? Mis lechugas son de oro y plata, pero no sirven para comer. El conejito se contrarió, dio media vuelta y se marchó. Por los trigales oigo su voz. ¡Epa, conejo! Vete con Dios. Las horas del reloj bailan de la mano junto al piano con esta canción. Dan, din, don, las horas del reloj, todas vienen a cantar. Dan, din, don, el cielo va girando. Mientras ellas cantan sin cesar, las pálidas estrellas van cambiando del lugar. Dan, din, don, las horas del reloj, todas vienen a cantar. Dan, din, don, las horas del reloj, todas vienen a cantar. En tiempos muy remotos ya bailaban con este cantar. Los niños de mis niños, los niños de mis niños, nunca las verán parar. Dan, din, don, las horas del reloj, todas vienen a cantar. Dan, din, don, las horas del reloj, todas vienen a cantar. La negrita cucurumbe se fue a bañar al mar Para ver si las blancas volar su carita podía blanquear. La negrita cucurumbe a la playa se acercó envidiando a las conchitas por su pálido color. Quería ser blanca como la luna, como la espuma que tiene el mar. Un pescado con bombín se le acercó y quitándose la bomba la saludó. Pero vágame señor, pues que no vea, que así negra esta bonita, le grita cucurumbe. Y un pescado con bombín se le acercó y moviendo la colita le preguntó. Pero vágame mujer, pues que no vea, que bonita es tu carita, le grita cucurumbe. Al pasar un pescador en su barca marinera, junto a las rocas que baña el mar, oyó una voz cantar y remándose acercó. Donde rompe la escollera, con ansias locas de aprisionar la dulce voz aquella. Cuando tiró la malla de sus redes, pescó a la sirenita de los reflejos verdes, El pescador la vio con luz de luna, y al quererla tocar para escapar de él, se convirtió en espuma. Desde entonces cada vez que la luna es luna llena, en su barquilla va el pescador buscando un rumor. Pero el único cantar nunca es de las sirenas, sino de olas al reventar allá en la mar serena. Bajo de él, en las profundidades, jugaba a las sirenas, con perlas y corales, en libertad. Muy lejos de su alcance, sin salir nunca más, porque la ley del mar no sabe de romances. ¿Cuál viene ahora, Ángela Chonita o cuál? Los patos, me gustan. Los patos, me gustan. ¡Ah! Ahí en la laguna, cuat, 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 cantaban los patos, cuat, 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 le llenan papeles con mil garamatos. Cuat, 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 en la aleación de música y solfeo, algo que a los patos les parece feo, porque más les gusta irse a retosar, junto a la laguna donde está el cañaveral, en el agua fresca y cara azul del manantial. A ver, patito, vas a contestar. ¿Cómo se llama esta notita? No tengas miedo ni temor para suspirar. Dime, ¿cuál es esta? ¡Cuá! Y esta otra nota. ¡Cuá, cuá! Y la regadita. ¡Cuá, cuá, 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 cuá! ¡Cómo, contín! Para ti, tono, es cuat, cuat. ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! Mi fa, mi re, mi guá, 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 do, ri, re, do, re, vi guá, 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 allá en la laguna cantaban los patos. ¡Cuá, cuá, 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 cuá! Y la regadita de ritmos y cantatas. Quiero hacer una sorpresa parada en una pata, pero más les gusta irse a retosar, junto a la laguna donde está el cañaveral, en el agua fresca y cara azul del manantial. ¡Hombre, loco! A ver, patito, vas a contestar. ¿Cómo se llama esa notita? No tengo miedo ni temor para espiar. Pero ya no, pero ya no. ¡Mejor te marchas a nada! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡La Tortuga! En la ratonera ha caído un ratón, con sus dos pistolas y su traje de cowboy. Ha de ser gringuito porque siempre habla inglés, jamás de ser güerito y tener grandes los pies. El ratón vaquero sacó sus pistolas, se inclinó el sombrero y me dijo a solas. No te dejaré salir. ¡Roti! 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 ¿Qué es eso, la tortuga? Mi duero, mi dulce pasión El loro jamás le hace caso No le echa ni un lazo por castigador Y Chonita dentro de un jarrito Recoge las lágrimas de su dolor Desde que te viviste Con tu precioso pico Yo con locura pensé Ese cotorro es mi tipo Pero ni cuenta te das De que te quiero tanto Huyes de mí, te engribas nomás Remedas mi triste llanto En el correo mayor Puse un certificado Una misiva de amor Con el filito dorado Y te comiste el papel Sin dejar ni una hoja Eres muy cruel No quieres leer Las letras de mí con bojas Creo que me voy a morir Porque no me haces caso El corazón que te di Ya lo quebraste en pedazos Pero es inútil fingir Tu ingratitud me matas Ándale, dime, dime Que si, lorito, dame la pata No, 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 no Eo, 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 eo Quítete a rio Al sonar las tres de la mañana Los muñecos se paran a bailar La casa está dormida Nadie los verá Y salen de sus cajas Dispuestos a gozar El primero que han llegado Es el soldado Bigototes En su caballito de cartón Y después el gato Félix Y Pinocho en un carrito Arrastrado por un buen ratón La Cocorica y Miguelito Vienen juntos Caperucita viene atrás En un camión Y agarrándonos las manos Los muñecos brincoteamos Hasta que aparezca el sol Y agarrándonos las manos El muñeco de sorpresa, asomando la cabeza, a todos los asusto. O se callan por las buenas, o les jalo sus melenas, porque no dejan dormir. El gato feliz se acercó y dio un serpazo, al narizotas a su caja regresó. Aunque el tonto del payaso se enfurruñe, bailaremos hasta que aparezca el sol. El muñeco de sorpresa, al narizotas a su caja regresó. Cuando el venadito baja a beber del manantial, siempre ve otro venadito que dentro del agua está. En ese romanzo claro, en el terzo espejo aquel. Ven el venadito abajo, es en todo igual a él. Salte del agua, ven a jugar. Vamos al llano a corretear, quiero saber si me ganas cuando te dé la señal. Ponte muy listo para correr, uno, dos y tres. Pero la imagen del agua, ni le habla, ni lo intenta seguir. Y el venadito, siempre solito, se va de allí. Y el venadito, siempre solito, se va de allí. Y el venadito, siempre solito, se va de allí. Al jardín, para regar las macetas de las flores que sembró mamá. Una violeta, muy pispireta, hasta su tiesto los vio llegar. Y con el hueco de sus alitas, le dieron agua del manantial. Los pollitos jardineros al vergel dan más color. Con sus plumas amarillas de color de sol. El venadito, siempre solito, se va de allí. Y primero, la imagen del agua, ven a jugar. Esa ronda de pollitos al correr vienen y van Entre rosas, entre lirios o en el tulipán La margarita no estaba limpia pero trajeron agua y jabón En sus piquitos soplaron pompas hasta dejarla hecha un primor Esas flores bien cuidadas con amor y con bondad Se columpian en sus tallos de felicidad La margarita no estaba limpia pero trajeron agua y jabón Soy emperador, vecino de los que duermen Siempre casual de redor Man que no puedan verme pero me oirán silbar Allá en la lejanía y mi chiflido más Triste melancolía Yo me crié en una mina Sin salir a la luz del sol A tinieblas impuesto Me volví velador Soy el velador Marcial Valentín Machorro Al que le dicen el león Porque jamás le corro como había de huir Si mi valor me ordena Corretear al ladrón Y hasta un fantasma en pena Hijo de una lechuza Miedo de tecolote soy Con razón muy dispierto Odejera que estoy No, 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 no Ya serán las tres Furioso un perro ladra Con el permiso de hacer Me voy pal otra cuadra Música Guau, 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 guau. Al perrito le duele una muela, le dolió por morder la cazuela, guau, guau. Ya ves por ser guerrista, te la tienen que sacar. A la casa del dentista, ahora mismo vas a dar. Al perrito le duele una muela, guau, 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 guau. No podrá ir mañana a la escuela, guau, 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 guau. A la casa del dentista, ahora mismo vas a dar. Al perrito le duele su muela, guau, 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 guau. Y no quiero que al pobre le duela, guau, 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 guau. Guau, 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 guau. Guau, 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 guau. Salieron tres ratones a pasear por el jardín. Tribilín, Popochón y su primo Crispitín iban abrazados entonando una canción. Tribilín, Crispitín y el chiquito Popochón algo tras la hierba hizo un miau. Miau y los tres dejaron de cantar al no ser un gato lo que oír. Miau es muy tarde, vámonos de aquí. Mejor es ir a casa a estudiar bien la lección. Tribilín, Crispitín y el pequeño Popochón. Tribilín, Tribilín y el pequeño Popochón tomando vacaciones tres billetes suelen ir a pagar, a correr por acá y por allí. Tercia de ratones a cual más de picarón. Tribilín, Crispitín y el valiente Popochón pero si a lo lejos se oyen miau en el acto dejan de pasear eso huele a gato cazador regresar a casa es mejor la paz que dan los libros es más grata sensación que salir a buscar aventuras y razón que salir a buscar aventuras y razón se levantar estaba estaba moña zorra ocupada en remendar pero su teléfono no deja de llamar y corre al audífono para preguntar bueno 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 con quien quiere usted hablar no aquí no es estanquillo ni conozco ese pepillo al que quiere usted llamar bueno 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 ya me empiezo yo a cansar señor está usted equivocado aquí vive doña zorra y sus zorritos nada más bueno 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 que me quiere usted sentir ay que tal doña patita que milagro comadrita que se deje usted oír buena 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 la esperamos por aquí y así verá que mi zorrito el chimuelo el raboncito ya también sabe escribir bueno 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 le digo que aquí no es a ver si se va usted fijando y cuando esté marcando no lo haga con los pies bueno 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 ya no sea usted tan molón aquí no es la comisaría ni no importa si su tía se ha caído del camión y y y El CD 1, el CD 1, el CD 1, mouse throw. Hay un castillo en España al cual solo ruinas le quedan en pie. Y se cuenta que ronda por él un fantasma más grande que un buey. Ante tan negra leyenda, cualquiera que tenga sentido común, a deshoras escapa veloz o el gigante lo pesca y adiós. No hay turistas nocturnos allí. Más a medianoche de un viernes yo fui. Muy... Apareció en un rincón. ¡Te ha caído a ti! ¡Dámosle al tacón! ¡Chiquili cuatro y pelón! ¡Para bailarín! De no más champón. Pero sin volumen para horrorizar, resulto fantasma de publicidad. Viendo mi seño fruncido, aquel mequetrefe me hizo notar cinco siglos de tal soledad que aburrido le dio por bailar. Jura que en tiempo de moros, él era un gigante terrible de ver. Mas la dieta lo hizo encoger. En las ruinas no hay que comer. Solicita con gran humildad. Otras viejas ruinas de más calidad. ¡Calidad! ¡Calidad! Hay que esperar la ocasión. ¡Taca, taca, tín! Síguele al tacón. Aunque como bailarín. ¡Taca, taca, tá! No será mejor. Pero en chimotretas de imaginación. Eso de fantasma aquí terminó. ¡Tenó! CD 1 Dice Tribilín ¡Tribilín! En un país hubo un rey y un habitante que era muy fiel, un habitante tan solo nomás y que tenía seis meses de edad. Siendo pequeño lo había de cuidar, y que cantarle al irlo a costar. J.J. con J.J. las 100 clásicas de Cri Cri volumen 1 en el Bass Time Span. J.J. es el Bass que canta el rey para dormir a su bebé. J.J. le dice así, duerme muy bien porque ya el sol se va a poner. J.J. dormir, dormir, que no hay que hacer, la luna llena te viene a ver. J.J. dormir, dormir, que no hay que hacer, las estrellitas vendrán también. J.J. dormir, 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 dormir Este es el vals, que cae, cae el rey. Para. El negrito es el día. That time is fun. Te contaré la historia. Muy triste de recordar que trata de un negrito con cara angelical. Pero según memoria, al aprender a hablar, salió más del lenguado que un perico de arrabal. Negrito sandía, ya no digas picardía. Negrito sandía, o te acoso con tu tía. Y mientras ella te va a agarrar, en los cajones es de buscar una libreta para apuntar. Los garrotazos que te mandan, con el palo que utiliza. El castigo te horroriza, y después de la paliza, me voy a morir de risa. Negrito sandía, ya no digas picardías. O llámeras, o llámeras, o llámeras. Toc, toc, o llámeras. Y sigue aquí el cuento, tan triste de repetir. De aquel negrito lindo, igual a un querubín. Por su comportamiento, consejos yo le di. Y como un buen niño, lo guardo en un calcetín. Negrito sandía, ya no digas. Negrito sandía, mareas. Cuando piensas tonterías, te anfeas. Y te sale cantando en la boca, una colorita roca. El día que hace ya mayor, si te presentas en sociedad, serás grosero y descortes. Cuando discutas con un mar. Después siguiendo tu costumbre, hablarás echando nombres. Además de buena gana, te echará por la ventana. Negrito sandía, ya no digas groserías. Hoy ya verás. Hoy ya verás. Hoy ya verás. Hoy vino un pato y más tarde un cien pies. Con el pato ya son cuatro, el patudo y tú son seis. Chacho, muchacho, no sé qué vas a hacer. En tu casita jamás podrán caer. La verdad que en tu vivienda ya no cabe un alquiler. Los cajones están llenos, hay cremejos por doquier. Y con tantos libros viejos no se puede caminar. Imposible que estén juntos porque no tendrán lugar. Un perrito, una zorra, un ratón y ya son tres. Qué curioso, qué bonito, todos tienen cuatro pies. Pero al rato vino un pato y más tarde un cien pies. Con el pato ya son cuatro, el patudo y tú son seis. Chacho, muchacho, no sé qué vas a hacer. En tu casita jamás podrán caer. El patito a la piscina y la zorra al corredor. El perrito a la cocina, el ratón al comedor. Más no cabe ni de guasa ese pícaro cien pies. Que se vaya a su casa caminando al revés. Cidiguan. 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 ¿Ya se ha acabado el Cidiguan? No. No. No es número tres. Helelecza. La muñeca fea de Cricli. Un chinito que estampado en un gran jarrón Fue acusado de decir El chinito fue y llegaron ante un mandarín Y al llegar le dijo así El chinito no quería ir a vivir en el jarón Pues estaba dibujada en las garras del dragón El chinito fue obligado a volver allí Pero antes dijo así Iglu Books Chonky-Fu Iglu Books Chonky-Fu El libro de Iglu Books con Chonky-Fu Dos con la canción de Chonky-Fu El cuento de Iglu Books Chonky-Fu Ciertos días que pasaba el emperador El chinito le gritó ¡Gracias! 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 Por mil años el chinito se quedó allí y jamás podía decir afuera de su cabaña ya casi al amanecer una negrita pequeña tenía el capricho de ver de ver brillar en el cielo la luna tropical esa luna de nájar redonda maraca que sale del mar la negrita creta dominga curucutí, curucutá quiere ver que salga la luna curucutí, curucutá perdentaba el cielo nublado curucutí, curucutá me adormenta verte llorando no llores negra que ya saldrá me adormenta verte llorosa ay primorosa no llores más y como boca del lobo la oscuridad se cerró sin un clarito en las nubes ni tan siquiera un girón mas la negrita esperaba no hacía más que esperar a esa luna de nubes a esa luna de plata que sale temblando mojada del mar la negrita creta dominga curucutí, curucután quiere ver que salga la luna curucutí, curucután pero estaba el cielo nublado curucutí, curucután me adormenta verte llorando no llores negra que ya saldrá me adormenta verte llorosa ay primorosa no llores más llorosa no llores pollucutí, curucután llorosa no llores Huya! llorosa no llores llorosa no llores llorosa no llores llorosa no llores définificven gr juveniles llorosa reprimina que te salta por el bosque y baloncandilla con una sonrilla azul entre la fragancia de los pinos y el perfume de un cabrito ya de dulz Corre, tengo, corre, mi pireta, siempre tan completa para poder dar tensión cuando es un cabrino se presentará un camión de esta gran conversación ¿Cómo le va, señor venado? ¿Cómo le va? ¿Qué tal has dado? Espero Dios que esté usted muy bien y su mamá y su papá están bien ¿Cómo le va, señora ardilla? ¿Cómo le va, señora ardilla? ¿Qué linda está con su sonrilla? ¿Qué linda está con su sonrilla azul entre la fragancia de los pinos y el perfume de un cabrito ya de dulz? Corre, tengo, corre, mi pireta, siempre tan coqueta para poder dar tensión cuando su sonrilla azul entre la fragancia de los pinos y el perfume de un cabrito ya de dulz? Corre, tengo, corre, mi pireta, siempre tan coqueta para poder dar tensión cuando su sonrilla azul entre la fragancia de los pinos y el perfume de un cabrito ya de dulz? ¿Cómo le va, señor venado? ¿Qué linda está con su sonrilla azul entre la fragancia de los pinos y el perfume de un cabrito ya de dulz? ¡Cantemos con Yeyo y Tom, 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 con el pasto y mi spain! Un barquito de cáscara de nuez adornado con velas de papel se doy a la mar para lejos llevar gotitas doradas de miel un mosquito sin miedo a mar en él muy seguro de ser buen timo de él y subiendo y bajando las olas el barquito ya se fue navegar sin temor en el mar es lo mejor no hay razón de ponerse a temblar y subiendo en el mar en la tempestad reír, remar y cantar navegar sin temor en el mar es lo mejor y si el cielo ya está muy azul el barquito va contento por los mares dejamos de subir sin temor en el mar es lo mejor y si el cielo está muy azul el barquito va contento que estos son por los mares un barquito de cáscara de nuez adornado con velas de papel se doy a la mar para lejos llevar gotitas doradas de miel un mosquito sin miedo a mar en él muy seguro de ser buen timo de él y subiendo y bajando las olas el barquito el barquito ya se fue al poder respirar en la brisa de la mar que apetito tan grande le das tres ballenas fritas con jamón se comen a desayudar sin tener que fingir afeitarse ni vestir con el cuerpo tostado de sol muy alegre va cantando el mosquito que montaña el timón finito el CD2 el monstruo el monstruo el monstruo el monstruo tom tom no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ... ... ... ... ... ¡Las 10 Clásicas de Cri Cri Vol. 1! ... ¿Está un tono? ¿Está un tono? ¿Está un tono? ¡Un monstruo! ¡El monstruo gigante! ¿Vamos a poner ahí el monstruo? Sí. ¡Ven! ¡Pam! 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 ¡Monstruo! ¡Monstruo! ¡Cd2! Vamos a ponerle cd2 ¡Chan! 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 ¡Pam! 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 ¡Empieza el play! ¡Presiona el play! ¡Pam! 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 Pam! ¡Pam! 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 Dios ya venía a sus pintores de turrón. Era un rey de chocantes con nariz de cacabotes, y a pesar de ser tan dulce, tenía amargo el corazón. La princesa Carabelo no quería vivir con él, pues al rey llené de pelo, le brotaba pura miel. Aquel rey en su suerte comenzó a llorar tan fuerte, que al llorar tiró el castillo, le un merengue lo aplastó. Más gigante, más espuma de monstruo gigante. Más gigante, más espuma de monstruo gigante. Más gigante, más espuma de monstruo gigante. Más gigante, más espuma de monstruo gigantes. Podcasts, más espuma de monstruo gigante. ¡Un monstruo! ¡Monstruo para Ángela! ¡Monstruo! ¡Que le tape Ángela el monstruo! En los bosques del castillo hace un gran marquillo y lo rega tempranito con refrescos de limón. El arroz con la cascada es natura y alunada y el arroyo de piedras va arrancando con el limón. La princesa Caramelo a su paje pirulón lo mandó con el monarca a decir por fin que sí. El marqués de Pinocillo, mayor lobo del castillo, lo ha limpiado con la lengua para que se casen rey. El marqués de Pinocillo, mayor lobo del castillo, lo ha limpiado con la lengua para que se casen rey. El marqués de Pinocillo, mayor lobo del castillo, lo ha limpiado con la lengua para que se casen rey. El serrucho aquí está, la madera hay que cortar para una escalera en que me pueda hincar amar. Verás que la escalera hasta el cielo ha de llegar, así sobre las nubes subiremos a jugar. Manda ven a martillar, ven gatito a serruchar, pero ten cuidado pues te puedes lastimar. El marqués de Pinocillo, mayor lobo del castillo, cantarán, más ventanas, más limas, para lo escalera que a las nubes llegará. Perdóname, bichito, si la cola me clavé Amigo carpintero, fue mi culpa sin querer Ven gatito, falta ayer, otro clavo me enteré Pero no te acerques o te vuelve a suceder El gatito, cantás El gatito, cantás, pero no te acerques Pero no te acerques o te vuelve a suceder CD2 ¿Qué ha pasado? ¿Que no hay pilas? Oh no ¿Qué ha pasado? No tiene pilas Vamos Le ponemos pilas, a ver ¿No abras el grifo? La vamos Cariño, que nos quedamos sin... La vamos ¿Qué pasa? ¿Que no tiene pilas o qué? Vamos por la... ¿Por qué número íbamos? Vamos por la... Tres Vamos por la tres Vamos Ponchi, ponchi, ponchi Vamos Presiona el play Presiona el play Sí, 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 ya está Tempranito a comer Llegó papá elefante Aflojó su cinturón Se soltó los dos tirantes Y papá elefante con tempo y barrigón Se sirvió su sopa con el cucharón Junto a él un elefantito estaba sentadito Sin comer, solo jugueteaba Golpeando la cuchara A ver, hijito, si tomas tu sopa Y cuando comas no suenes la boca Pero papayito es que no me gustan sopas de lentejas ni frijol Quiero un pedacito que sea muy grandote De aquel pastelote del limón Qué rico el pastel A mí me pasa como al de Belicante No me gustan los frijoles 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 Cierto que un pobre camello pasó ¡Jofuf del Mutelal! Iba sediento, cansado, muerto de calor Marfague en Marajás Pero por suerte no lejos de allí Unas palmeras lo vieron venir Y lo llamaron a voces diciéndole así Si es que tú quieres beber, si tú quieres descansar Pues no dejes de venir acá Además has de saber que te quiere conocer Cuanto antes nuestro gran sultán Solitario y quejumbroso El turbante lo fatiga ¡Oh no! ¡Oh no, papá! A ver qué cambiarlas A ver qué ponen pilas para escuchar bien Corobita Corobita se llama Lo siento No pasa nada, ahora ponen papá las pilas El que va a cantar en cuentacuentos de Corobita En cuentacuentos de Las cien clásicas de Cricri volumen uno Entonces, entonces Entonces, ¿qué? Llegué Entonces, la sorpresa de Mouse and Me Cuando llegará Lo tiene que decir el señor cuando hable con el teléfono con papá Tiene que haber un señor Que este miércoles tenemos piscis, Ángela ¡Piscis! Tengo frío Tiene frío en la piscis ¿Entonces no vas? Con abril Bañador Con abril No, 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 no Se ha adelantado al Atleti un pedante Sí Pues que le he demorcido al Atleti Me han protestado mucho, no te preocupes Pues eso te digo, si no les importa No te importa, no Todos los años le dan los 5 puntos al Atleti Sí No querrían ganar hoy, bueno, no te creas No, bueno Quieren pasar al Madrid a base de que pierdan al Madrid Pero ganan ellos al Atleti Una sorpresa No, porque eso podría ser ayudar al Madrid De En cuentacuentos de Llamar por teléfono En cuentacuentos de llamar por teléfono a ti Digan quién es ¿Por qué eso quiere sorpresa de Mausamitos? ¡Au! ¡Au! ¿Mausamitos? 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 Esa sorpresa ¿Mausamitos? ¿Esa sorpresa quiere usted? Sí, con los CDs lo queremos, ¿verdad? Vale, vale, pues ya llegará, no se preocupen No se preocupen, mi papá Estoy escuchando a estos desbarros Estoy cantima de vista, son igual, macho No entiendo nada, ¿eh? Ah, buenito Oías a Guti y a... Y al otro Y decías, madre mía Para que veas cómo son las cosas de claras Igual que el negrillato está claro El televisionato está más claro Claro que sí Mira, hoy cuando el penalti esa Ese Va al hijo puta del... Del... El piropincho de ese hijo puta Sí Que es un maletista que a madre que lo parió Sí Y dice, bueno, de las manos no voy a decir nada Porque, bueno, de esto es mejor no decir nada O sea, de esto es mejor De las manos es mejor no hablar Claro, levanta Y dice, cómelo de las leyes Y se come lo que haga falta Sí, porque sabe que... ¡Abuelito! ¡Goodbye! Estoy a punto de crecer a la... Pues por eso ¡Goodbye! ¡Goodbye! A ver las obertillas El lunes al echar a la muñeca fuera Bueno, esto te lo quité el otro día ¿Qué número estaba Jorobita, Ángela? Sí ¿Qué número era? Six Vamos con la cuatro Con la cuatro ¡Sí, Jorobita! Ya está peladita, Jorobita Ya está peladita, ¿eh? Ya está bien pelada Bueno, para secar el pelo Bueno, para secar el pelo Por el desierto un pobre camello pasó Jorobita, 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 J diciéndole así. Si es que tú quieres beber, si tú quieres descansar, pues no dejes de venir acá. Además has de saber que te quiere conocer cuanto antes nuestro gran sultán. Solitario y quejumbroso, el turbante lo fatiga, pues no tiene más negocio que rascarse la barriga. Orovita, por favor, ven a ver al buen sultán y aquí ya no tendrás más calor. Dando traspíes en la arena, despacio avanzó, dar majas, y va sacando la lengua y se tambaleó. Más las palmeras a todo correr, desde el oasis salieron por él, pues el cansado camello se iba a caer. A la sombra del jardín, el sultán Baruch Selim, en la boca le sirvió un aistrim. El desmayo fue fugaz, y el camello muy voraz, despertó para pedirle más. Como a mí me sobra espacio, si usted quiere es consentir, te regalo mi palacio, todo entero para ti. Y a la diestra del sultán, sentadito en un diván, Orovita se quedó a vivir. Un, dos, tres, un, tres, un, tres, un, tres, un, tres, un, tres. Un, dos, tres, un, tres, un, tres, un, tres. humo de algodón. Todos los muñecos se marcharon de excursión y desde las ventanillas por los campos pueden ver a los toros y vaquillas ocupados en comer. Mientras tiene cuerda, el trencito va muy bien. Last time is fine. Oh, las 10 clásicas de Cri Cri, volumen 1 y del last time is fine. ¡Oh, qué divertido es poder así viajar! Por un túnel negro el trencito va a pasar. A los pobres muñequitos asustó la oscuridad que contentos se pusieron al volver la claridad. ¡Oh, qué divertido es poder así viajar! Va el ferrocarril como si fuera de verdad. No. Lama 15 ¡Epidós! En la mitad de la clase me reprendió el profesor cuando dije que la jota es un bailable español valiente maleta gritó hacia mí, la jota es la letra después de la i ¿Qué noticia tiene gracia? Pues a poco no voy a saber que mi abuela la bailaba y por cierto mi abuelo también Trajo un gran diccionario, muy enojado lo abrió y señalando una letra, el profesor exclamó Estúpido niño, vergüenza me da, la jota es la letra antes de la k No me diga, ay qué raro, sí señor, pues muy claro lo sé que la jota es un baile donde truenan los dedos y olé Todos los niños salieron, yo castigado quedé y con rigor me pusieron a escribir en papel llenarlo de fotos que rabia me dio pero yo les puse jo, 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 jo Ay qué cosa, lo celebro y me alegro que así sucedió Zaragoza junto al Ebro es en donde la jota nació ¡Gracias! 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 y hasta el sol se sorprendió, todos la quisieron ver y al oírla hablaron, pájaros y flores comenzaron a cantar, viva nuestra reina, un gran árbol exclamó, que viva la reina todo el bosque contestó, en vivir por siempre allí ella consintió, se convirtió en cascada y en el bosque se quedó. Riquirrán, Riquirrón, vamos a mecernos al sillón, Riquirrán, Riquirrín, mientras es la hora de dormir, este es el cuento que me ha contado un pajarito enamorado. Riquirrán, Riquirrón, vamos a meternos al sillón. Estuvo lloviendo toda la tarde, el campo ha quedado muy verde y fragante, pero las flores tienen su capa, porque se moja quien no se tapa, y de su cuerda sonriente y amable, salió el conejo con impermeable, de un viejo árbol bajo Doña Villa, muy pispireta con sus sombrillas. Los patitos van a la escuela, con palacios que todo se cuela, así tapados a unos patitos, van encantados pisando charquitos. Estuvo lloviendo desde mediodía, la casa está oscura, muy triste, muy fría, Con tanta lluvia caída de arriba, el agua ya llega hasta la barriga. Junto al bracero antiguo y caliente, ronca mi gato inteligente, pero los patos opinan distinto, y si se mojan es por distinto. Esos patitos tienen tal modo, desambullirse en agua con lodo, que la maestra dijo esta frase, patos mojados no quiero en mi clase. Patos mojados no quiero en mi clase, patos mojados no quiero en mi clase. Van los novios en camino a la iglesia del lugar. Son dos blancas palomitas que se van a casar. La paloma es preciosa y el palomo muy gentil con pico color de rosas para besarla feliz. Los palomos se casaron y los van a retratar. Corro, co, 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 ahora vamos a almorzar. Qué bonitos esponsales con banquete de costín. Qué elegantes animales todos los que están aquí. Los palomos se casaron y se van de la ciudad. Corro, co, co, los iremos a dejar. Además el padrecito es un pingüino barrigón que al hacer blu, blu da la bendición. Hay también un monaguillo, picarillo y retozón. Ese es un cucú que ha salido del reloj. Los pollitos a la novia han venido a acompañar y la cola en sus piquitos van llevando al caminar. Los palomos se cazaron y se van de la ciudad. Corroco, toco, los iremos a dejar. Los palomos se cazaron y se van de la ciudad. El invierno es un mago y se puso a transformar toda el agua del lago en blanco cristal. Mira la nieve que dura está, como quisiera saber patinar. A ver si te animas a ver si patinas así. Mira qué bonito patinar por el laguito dando vueltas sobre ti. Mira la nieve que dura está, como quisiera saber patinar. A ver si te animas a ver si patinas así. Mira qué bonito patinar por el laguito dando vueltas sobre ti. La música de remando en la música de Strauss del flotador. La música de remando en la música de Strauss del flotador. Mira la música de la música de Strauss del flotador. La música de Strauss del flotador. La música de Strauss del flotador. Mira la música de... La música de Strauss del flotador. que alegran la oscuridad, voy a pedirle a Santa Claus que en Nochebuena, junto al Dintel, en mi zapato me deje tus dos ojitos de cascabel. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Voy a pedirle a Santa Claus que en Nochebuena, junto al Dintel, en mi zapato me deje tus dos ojitos de cascabel. ¡Gracias por ver el video! Compra cachivaches y para comprarlos suele pregonar botellas que vendan, zapatos usados, sombreros estropeados, pantalones remendados, cambio, vendo y compro por igual. Chamacos malcriados, miedosos que vendan, y niños que acostumbren dar chiquitos o britanos, cambio, vendo y compro por igual. ¡Gracias! 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 Y viejas regañonas a meter en mi costal, cambio, vendo y compro, compro, vendo y cambio, cambio, vendo y compro por igual. ¡Gracias! 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 El abejorro mostachón, afilando su aguijón, se escondió detrás de un alcatraz con ganas de picar. El abejorro mostachón, sanguinario y bigotón, decidió esperar, pues a no tardar alguien tenía que pasar. Por el camino sembrado de flores, el señor Cricri, con las risitos de oro venían platicando los dos de ti. Y al doblar la vereda frente a la pradera del alcatraz, salió por detrás y sin ruido el vil bandido de mostachón. Qué susto llevaron, los dos se abrazaron, temblaban de miedo del aguijón. La pobre Ricitus lloraba espantada ante la facha de mostachón. Córrele, córrele a prisa, porque a los dos, córrele, córrele a prisa, no os quiere picar, córrele, córrele a prisa, corre más veloz, córrele, 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 córrele. Córrele, córrele a prisa, porque a los dos, córrele, córrele a prisa, no os quiere picar, córrele, córrele a prisa, corre más veloz, córrele, 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 córrele. ¡Suscríbete al canal! Un castillo en las nubes, te juro, de belleza tal que nunca igual pudo haber más puro. Es un castillo con juguetes por miles y otras cosas más que el corazón a pedirle más. Bajo torre de diamantes dormita el amor y los ángeles lo arrullan con arpas de sol. Aquel castillo en las nubes te esperan. Algún día irás a recibir la feliz divana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los cochinitos ya están en la cama, muchos besitos les dio su mamá. Y calientitos todos con pijamas, dentro de un rato los tres roncarán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Contrabajar para ayudar a su pobre mamá, y así soñando sin despertar, los cochinitos pueden jugar, ronca que ronca y vuelca a roncar, al país de los sueños se va la pasión. CD, CD2, 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 bath time is fun. CD2, 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 bath time is fun. Los días se van, el pobre calendario se siente adelgazar de modo extraordinario. Sus hojas de papel se las arranca el tiempo y tiene sentimiento porque ya se va a acabar. El conejo chuchus ya tiene bigotes, usa pantalones grandotes, grandotes. Va por la banqueta silbando, silbando y dice doña zorra que ya lo vio fumando. El conejo chuchus ya escribe versitos a una conejita de ojos bonitos. Cuántas cosas pasan y cuántas pasarán mientras el calendario se siente adelgazar. Música 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 Vienen los bomberos como Raldo Vendamal. Todos son ratones con sus cascos de metal. Desde el rojo carro que retumba al rodar, sirenas y campanas estremecen la ciudad. Techos y paredes el incendio hace crujir, por los ventanales llamaradas veo salir. Vienen los bomberos con su jefe chamuscón, un ratón robusto muy valiente y bigotón. Música 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 Chamuzón Vamos a ir lavándolos. Música 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 Los michitos y los chuchos ya por fin están en par. Vamos a dar que a las ocho de la mañana me tendré que levantar a sacar una patita de la cama. Se me va a congelar, dejaré la regadera. Hoy no me podré bañar, el agua se ha vuelto hielo y me va a descalabrar. Los perritos y los chuchos tienen frío, no lo pueden revedar. Se taparon con la tapa de mi tío, a poderse calentar. Los perritos tiendan mucho y los gatos tiendan más. Los mechitos y los chuchos ya por fin están en par. El infierno es un viejo de dos lunas con la puna de cristal. El infierno es un viejo de dos lunas, imposible de aguantar. Que los perros y los gatos me reforzan su friandad. Pero mía no es la culpa y los tengo que abrazar. Mi reloj despertado con chacatraca se dedica a insistir. Que me salga del nidito de la cama y que deje de dormir. Pues muy bien seré heroico, marcharé a trabajar. Mis perritos y mis gatos sí que sigan en roncar. Sí que sigan en roncar. Muy bien. Hibos violentos, que son más violentos. Hablando de la profesión del grigino. 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 Por la escalera de un tiple, chan, chan, para las canicas en tropez Diez y veinte y treinta y cuarenta y más de cien al escapar Se fueron pues abajo las canicas, formando un torrente de bolitas Y las saldarinas en una ley de libertad Este es el odio de Broguía Este web presenta en la radio mexicana por casi tres décadas Donde atravesa su parte de la cien a la cien a la cien Y combina a personajes como la criptométrica, el randón vaquera, la moneda fran Y por supuesto, al grillito cantor Muy bien, muy bien. Allá se van, sin nadie que subiera a parte de Irlanda, cubriendo por el gusto de correr y de jugar con sus rebotes de cristal. A la hora en que la luna se asoma tras del tejado, inclinada sobre la cuna, la coneja está con cuidado, su conejito rayó enfermito. ¡Ay, pequeño, pobre de ti! La barriguita le duele al conejo, porque en la tarde comió perejil. Doña Coneja estaba perpleja, y a su otro hijo, dijo, ¡por fin! Ponte aunque sea el sombrero, y corre ligero, hay que ir a comprar cinco delinimentos, y no pierdas tiempo para regresar. Llega la bólica, chocales la puerta, dile al boticario, ¡por favor! Que despache pronto, el mejor remedio, para barriguitas con mi bolón. Corre, conejo, corre, porque tu hermanito ya no puede más, pero al volver recorre el mismo camino con velocidad. Corre, conejo, 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 conejo Oh, qué lento pasaba el tiempo, la aurora nunca llegaba y cargando a su pequeño, la coneja se desesperaba el conejito estaba en un grito, muy enfermo por no saber que todo aquel que ha nacido conejo, el perejil jamás debe comer Doña Coneja alzó una oreja y al mayorcito dijo otra vez Ponte aunque sea el sombrero y corre ligeros, hay que ir a comprar cinco delimento y no pierdas tiempo para regresar Llega a la botica, tócales la puerta, dile al boticario por favor que despache pronto el mejor remedio para barriguitas con dolor Corre conejo, corre, porque tu hermanito ya no puede más pero al volver recorre el mismo camino con velocidad en el camino se me iluminan Domingo por la tarde en lo alto brilla el sol la plaza ya está llena por ver al matador me ha dicho nariz verde que a ver quién es mejor si el panza roja que presume de valor que saquen al perro con cuernos de cartón allá va panza roja con tal indecisión que su gran barrigota ya es de otro color y en cuanto sale el toro se arranca con furor y el tonto panza roja se llevó un revolcón al salir nariz verde el perro embistió pero como es valiente con gracia lo toreó y todos los enanos le aplauden a rabiar que viva nariz verde lo queremos ver torear Domingo por la tarde en lo alto brilla el sol de nuevo mano a mano el flaco y el panzón afirma nariz verde que nadie hay como él pues ese panza roja ya perdió mucho cartel que saquen al perro con cuernos de papel chuchuca otro enano salió a banderillar temblando como gato que acaban de bañar el par de banderillas las puso a su entender en la cola del toro y salió a todo correr y don pin pin pinulando por no quedar atrás trepado en unos zancos salió con los demás allí a mitad del ruedo el viejito barbón se puso de tancredo arrancando la ovación muy bien muy bien Era una niña rica que estaba en la Alameda Comiendo una cocada, dulce, pintada y buena Cuando un niño pobre vino a decir quedito Dame lo que te sobre, niña bonita, por favorcito No me das, no, 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 anda así o que no Mira no seas tan mala, dame de tu cocada No me das, no, 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 por favor, oh que no Dame y te traigo flores, ten corazón Dame y te traigo flores Y con los ojos puestos sobre la gran cocada, el muchachito hacía gestos con las quejadas. Más la niña elegante, sin escuchar sus ruegos, cerró la mía chocante con rechupete de mano y dedos. No me das, no, 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 anda así, oh que no, mira no seas tan mala, dame de tu cocada. No me das, no, 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 por favor, oh que no, dame y te traigo flores, ten corazón. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Salió la gallina, salió a pasear con sus diez pollitos por el corral. Doña Cocorica les hace ver lo que todo pollo debe saber. Aprendan primero que aquí en el corral su padre, el gallo, es la autoridad. A diario temprano se oye su voz y es porque ordena que salga el sol. No, 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 no. Doña Cocorita se encariñó con los diez pollitos que Dios le dio Apenas salieron del castellón y ya todos saben bien la lección Ahora pollitos tendrán que buscar algún gusanito para merendar y al verlos rascando tras una lombriz la linda gallina es muy feliz Doña Cocorita con sencillez está orgullosa de ser quien es mirando a los nubios entre sus pies son bolas de estambre de tipo inglés escuchen pollitos no deben correr pues son pequeñitos se pueden perder a los pollos tontos se los comerán los pícaros gatos o el gavilán los pícaros gatos o el gavilán para terminar y alzar junto a la fuente a la tarde de los pajaritos bailan un baile antiguo un baile antiguo muy viejo que nadie lo baila ya y que tan solo los pajaritos lo saben como bailar con su peluca francesa con su peluca francesa estilo rey sol con su casaca de pluma también rococó hacen la caravana para terminar y alzar la cola alzar la cola con co 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 love rodeando la caravana para terminar que ya choco y alzar la cola alzar la cola hacen dos hijos más o menos fue que lo de moda era mi güey en los salones de espejos danzaba la sociedad pero ya solo las abecillas no saben cómo bailar las pajaritas preciosas se visten igual con amplias faltas de plumas y un gran ririñal hace la caravana para derruinar y alzar la cola alzar el lugar hace la caravana para terminar y alzar la cola alzar el lugar basta y me es fine se acabó basta y me es fine me queda una la torre vendrá crece a media noche cuando el búho canta blanco huele a las flujas en grandes escotas ajustaste en la las agujas del reloj, los niños malos suenan visiones, malas acciones hicieron ayer y los senados se dan pescozones para que se porten bien. Entran las brujas por las letalas, siempre se esconde bajo las caras y con miradas vistas echan chispas para quemar, a los muchachos tontos que no quieren estudiar. En el tapango suenan pisadas, se oyen por brazos y risotadas, son las malditas brujas empeñadas en buscar a los groseros y mentirosos y a los que estudian mal. Pero los huevos duermen risueños, tontín, 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 en sus caminos con lindos sueños, tontín, 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 una nenita sueña que su asiento...